la ventana del Valle de Aburrá y la asesoría técnica del CIATA. 7 y 25 de la mañana comenzamos esta primera emisión del día de Clima 24-7. Vamos a revisar las imágenes que nos entrega el CIATA que toman desde la ladera oriental de la ciudad de Medellín, donde podemos notar que amanecemos con nubes que están por debajo de la altura de las montañas. Un cielo más despejado de lo que hemos visto en las últimas mañanas de estos días pasados. También porque las nubes han representado precipitaciones durante la madrugada y se han ido disipando con el paso de las horas. Precisamente vamos a ver cuáles fueron esas precipitaciones de la madrugada gracias a las imágenes que nos entrega el radar meteorológico ubicado en Santa Elena. En este punto se encuentra ubicado Santa Elena, en este círculo que les estoy marcando la imagen. Las lluvias se desplazaron de oriente hacia occidente y representaron precipitaciones sobre todo hacia los municipios del sur del Valle de Aburrá, como ya veremos en la imagen, y hacia el centro del Valle de Aburrá. Las intensidades altas son las que vemos en colores rojos y las intensidades medias en color amarillo, sobre todo hacia los municipios del sur. Pasemos a ver entonces qué acumulados representaron estas precipitaciones durante las últimas 24 horas gracias a las estaciones pluviométricas que tiene instalado el CIATA. En la última media hora se encuentra lloviendo en Caldas, donde había un acumulado de 38 milímetros, 24 en Sabaneta, 26 en Envigado, Itagüí 20 milímetros, Corregimiento de San Antonio de Prado con 6 milímetros y La Estrella con 12 milímetros. Vamos hacia el centro del Valle de Aburrá, el mayor acumulado de 22 milímetros en La Alpujarra, Santa Elena 10 milímetros, La Migregrosa 6, Manrique 13 milímetros, Poblado 16, Picacho 8 milímetros, La América y Belén, donde ha llovido en la última media hora, 11 y 15 milímetros, San Javier 7 y Corregimiento de Palmitas con 9 milímetros. Por último, vamos hacia el norte, Barbosa 8 milímetros, donde se encuentra lloviendo en la última media hora, 14 milímetros en Girardota, Copacabana 8 y el municipio de Bello con 14 milímetros. Pasemos a revisar la actividad atmosférica gracias a la visión infrarroja del satélite GOES, que nos mostrará cómo ha sido la actividad atmosférica en nuestro departamento en las últimas seis horas. Teníamos algunos sistemas de mediana altura sobre el Valle de Aburrá, que es esta capa amarilla que vemos, que son sistemas que superaron los 5 mil metros de altura, pero que se fueron desplazando hacia el occidente y perdieron altura con el paso de las horas y se han formado sobre el Uraba antioqueño también sistemas de mediana altura. El predominio sobre nuestro apartamento es de sistemas que no superan los 5 milímetros, que están entre los 2 mil y los 5 mil metros de altura, como podemos ver aquí en la imagen que tenemos sobre el Valle de Aburrá, que con el paso de las horas han ido perdiendo altura los sistemas. Demos paso a ver las temperaturas gracias a la información que nos entrega el CIATA y la información que llega desde los aeropuertos. En Itagüí, una temperatura de 16 grados centígrados es la temperatura actual. Vamos al centro del Valle de Aburrá, Las Palmas 17 grados centígrados, Parque Biblioteca España 16, Jardín Botánico Centro, Universidad Nacional y Estadio con 18 grados centígrados y Aeropuerto Olaya Herrera con 17. La temperatura máxima estimada para el día de hoy en el centro del Valle, 25 grados centígrados. Municipio de Barbosa, 19 grados centígrados, Copacabana con 18. Y en el oriente antioqueño podremos ver las temperaturas en el corregimiento de Santa Elena, 12 grados centígrados, Vereda Piedras Blancas con 11 y Aeropuerto José María Córdoba con 13 grados centígrados. Teniendo en cuenta estos datos y después del análisis, el CIATA nos entrega un pronóstico para estas primeras horas de la mañana de cielo parcialmente nublado con una probabilidad media baja de que se presenten precipitaciones que oscila entre el 30 y el 40 por ciento. Familias afectadas por la ola invernal en el municipio de Barbosa serán reubicadas en el casco urbano de esta localidad. Para estas personas atrás quedarán los desplazamientos de tierra y las crecientes en las quebradas. Esto ha sido posible gracias a entidades como el Área Metropolitana del Valle de Aburra. Familias afectadas por la ola invernal de los años 2010 y 2011 serán reubicadas en el municipio de Barbosa. Tanto en la zona rural como en la urbana de este municipio se han presentado afectaciones por movimientos de masa e inundaciones. La unión de los esfuerzos de las autoridades ha hecho posible este proceso. El año pasado tuvimos un convenio con el área precisamente para atender esta ola invernal por un valor de 1.500 millones de pesos de los cuales estamos terminando las intervenciones en aproximadamente 25, 30 familias de mejoramiento de vivienda en sitio propio para poder subsanar todas estas falencias que tuvieron desde el punto de vista estructural, todo lo que tenía que ver con cubiertas básicamente. Igualmente se siguen tomando medidas para prevenir y mitigar las emergencias que se puedan presentar cerca a los afluentes de Barbosa. Para esto ha sido fundamental la información que entrega el CIATA como referencia para tomar decisiones al momento de emitir alertas y proyectar las obras. Teníamos una alerta amarilla, una alerta naranja, posteriormente en algunos sectores de nosotros determinamos una alerta roja, sobre todo lo que tenía que ver con el acueducto que surte, el cuerpo de agua que surte el acueducto municipal, quebrada del viento y quebrada de la López, entonces determinamos nosotros una alerta roja. Teniendo en cuenta las condiciones actuales del estado del tiempo, ya se adelantan gestiones con el área metropolitana del Valle de Aburrá para emplear 1.500 millones de pesos en obras de prevención y mitigación de desastres. Durante este mes y estas últimas semanas hemos estado hablando de las principales quebradas y cuencas del Valle de Aburrá. Eso tiene que ver con la pregunta de la semana, ¿qué le gustaría que pasara con las quebradas en el Valle de Aburrá? Vamos a recibir todas las propuestas e iniciativas que tengan que ver con la recuperación de nuestros principales afluentes. También los invito a que nuestras redes sociales estén pendientes minuto a minuto de las actualizaciones de los datos del estado del tiempo. Vamos a ir a unos mensajes y ya volvemos con más de Mañanas con Voces. Clima 24-7 Clima 24-7